Consternados están los familiares y amigos de las víctimas del feminicidio ocurrido en San Pedro de Macorís, donde el victimario asesinó a una mujer y su acompañante y luego se suicidó. Shaira Castillo estuvo en el lugar de los hechos y nos presenta los detalles. Al intentar entrar a este hotel, Luis Stacy Paredes y el ciudadano panameño Edgardo Castillo fueron interceptados por Rafael Pérez, quien los mató de varios disparos y luego se suicidó. Según versiones, el victimario tenía una relación con la mujer, pero habían terminado. Luisa Stacy deja a un niño de nueve años en la orfandad. Ese era su novio, ella va a tener relaciones con la otra persona. ¿Con la matada? No. Una persona seria, muy seria ella, eso me duele mucho. El victimario, Rafael Pérez, era casado, dejó dos hijos huérfanos. No sé por qué lo llevó a eso, porque no le dijo a nadie. ¿Era violenta? No. No, no sé qué fue, qué le pasó. ¿Usted sabe que él tuviera relación con la salud? Sí, pero que él nunca la trajo aquí, usted ve. Él, yo, oía que él tenía una mujer. Era bien tranquilo. Y mira lo que me hace. Una situación difícil para el vecindario y la familia, porque era una persona que no aparentaba ser violenta. Mientras que el ciudadano panameño hace meses residía en este hotel de San Pedro de Macorís, la administradora rehusó hablar ante las cámaras. Una persona muy tranquila, muy tranquila. Casi ni hablaba. Ahora mismo él tenía como dos meses aquí. ¿Él se iba y volvía? Ajá, él se iba y venía. ¿Usted sabe a qué se dedicaba? ¿Cuál era su negocio aquí? Directamente no. Yo sé que él tenía, como que venía al muelle, pero no sé directamente si era que estaba trabajando o amistades, o no sé. Stacy Paredes tenía 32 años. Era contable y laboraba en un reconocido banco. Su cuerpo es velado en la funeraria La Altagracia. También en San Pedro de Macorís, pero en la residencia de su madre, velan los restos de Rafael Pérez, de 43 años. Mientras que el cuerpo del panameño, Edgardo Castillo, permanece en la morgue del Hospital Antonio Musa. Espera de que lleguen sus familiares. Shaira Castillo, NCDN.